Hola amigos, soy el navegante y hago parte de la expedición botánica del siglo 21. En esta ocasión tengo el placer de presentarles el árbol botella de Queensland. Es un árbol nativo de Australia, de Queensland, ciudad donde se refiere el nombre de este árbol. También conocido como botella ya que su tallo es de manera perfecta al igual que una botella y de manera circular lo cual permite que retenga líquidos para nutrir y oxigenar el suelo en temporadas de sequía. Se le da un amplio uso ornamental en ciudades, para parques principales y avenidas. Sus hojas son características ya que pueden variar su forma desde la parte alta hasta la parte baja encontrando que en la parte alta tienden a cerrarse y en la parte baja se pueden encontrar de manera más abierta sus hojas. Otro aprovechamiento que se le ha dado es el uso de sus maderas ya que es una madera muy fina y resistente ante los diversos cambios climáticos y resistente a las termitas y polillas que pueden afectar con las maderas ya como producto final de este árbol. Puede medir hasta los 22 metros de altura y se reproduce a través de semillas la cual es dispersada por el viento u otros mamíferos y aves. A continuación les dejo una ficha de características donde podemos ampliar información sobre esa planta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!